A continuación, tributación de hoy. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, canal 29, UHF presenta Tributación de hoy. Un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador con la conducción de la doctora Cristina Trujillo. Tributación de hoy. Bienvenidos a Tributación de hoy. Un programa diferente donde abordaremos temas relacionados con el ámbito tributario, financiero, laboral y sobre todo a comprender el marco regulatorio vigente de nuestro país. Estimado Antonio, bienvenido a nuestro programa de tributación de hoy. Sé que por tus múltiples ocupaciones hemos decidido el día de hoy hacer nuestra entrevista a través de esta herramienta tecnológica y bajo las condiciones que hoy pues tenemos que utilizar, que son las herramientas que nos ha dado esta nueva vivencia del COVID-19. Quería conversar contigo sobre un tema de gran importancia bajo tu experiencia contable como presidente del gremio contable y todos los años que tú has tenido la participación en importantes firmas de auditoría sobre cuáles van a ser estos impactos del COVID-19 en nuestros estados financieros y que los contadores, los gerentes generales, los gerentes financieros, tenemos que prever, tenemos que tomar en consideración para que podamos reflejar una realidad económica, como yo digo, transparente y bajo estas nuevas regulaciones. Bienvenido Antonio a tu programa de tributación de hoy. Buenos días Cristina, muchas gracias por la invitación, siempre es un placer el poder compartir un poquito con los contadores del Ecuador y con todos los televidentes que siguen este programa de tributación de hoy. Sin duda el COVID-19 ha generado una serie de dificultades para la mayor parte de organizaciones, para la mayor parte de empresas a nivel del país y no solo del país, por qué no decirlo a nivel global. Y todavía no termina de terminar con todas las dificultades. El COVID ha hecho que las compañías, que las personas definitivamente tengamos que de alguna manera reinventarnos para poder seguir trabajando. Bueno, el COVID trae, yo diría, ha traído ciertos problemas para muchas empresas, como es el cierre de puntos de venta, que quiere decir esto, la imposibilidad para poder transferir bienes o servicios, ha generado paras en el personal en muchas compañías. Los trabajadores no han podido ir a hacer o realizar una actividad acorde a lo que tenían planificado, acorde a lo que venían realizando. Muchas fábricas han tenido que parar ante la baja de la demanda, ante la baja de los niveles de ventas, han tenido que parar procesos de producción. Y claro, hay compañías que han tenido que agotar los recursos financieros que tenían. El flujo de caja en esta para o en esta paralización parcial que han tenido muchas organizaciones, se ha ido agotando y algunas empresas empiezan a sentir problemas de liquidez. Si a eso le sumamos la dificultad que existe en el Ecuador para obtener financiamiento de terceros, la situación se puede tornar mucho más crítica. Hay otras empresas que han tenido problemas en la cadena de distribución, no han podido tener acceso fácil o sencillo a los bienes o servicios que necesitan para poder operar de forma normal. Y claro, todo lo que ha conllevado esto en la baja de ingresos ha afectado a los planes de crecimiento que muchas de estas organizaciones tenían. Antonio, una de las cosas que tú acabas de decir, y creo que es el tener que generar una nueva realidad en nuestras operaciones, en nuestros estados financieros. No tenemos la misma realidad que tuvimos en el mes de enero, de febrero, incluso hasta marzo. Sí se está viendo afectado las operaciones, las transacciones de las compañías, de las empresas. Tú acabas de decir algo que es interesante. Comienzan a producirse ya hechos reales, como por ejemplo, que nuestros clientes nos dejen de pagar, que los inventarios no comiencen a dotar como estaban dotando antes, porque se crean nuevas necesidades dentro de las empresas. También hay posibilidad de lo que tuvimos un tema de quédate en casa y de manera obligatoria, en donde teníamos solamente la facultad de salir quienes están en los sectores de primera línea, como yo digo, afrontando esta pandemia del COVID-19. Todo esto, en una palabra técnica, podríamos decir, que se refleja en lo que es el deterioro, el deterioro de la actividad. Y ese deterioro tiene que estar trasladado en nuestros estados financieros, porque la información financiera tiene que ser acorde, así sea dura la realidad que estemos afrontando como empresa, como país, como mundo entero. Sí, sin duda, yo creo que todos estos problemas que mencioné y que acabas de mencionar, definitivamente van a tener un impacto directo en la contabilidad, van a tener un impacto directo en los estados financieros, que tienen que preparar las compañías de este año. Y claro, y esos impactos se van a ver, una, en la baja de liquidez, seguramente muchas compañías al cerrar este año van a presentar déficit importantes en el flujo de caja. Claro, si no puedo vender, si disminuye mi caja, entonces seguramente muchos clientes van a dejar de pagar. Entonces yo creo que aquí el tema de la provisión por deterioro en este rubro, que es tan importante como el de clientes, puede generar un impacto que pueda agravar más la situación de liquidez. Entonces aquí yo creo que los contadores, ya sea que apiquen NIP para pymes o NIP completas, van a tener que hacer buenos pronósticos en cuanto a determinar el deterioro, ya sea bajo el modelo de pérdida incurrida o bajo el modelo de pérdida esperada. Pero si seguimos mirando y hablando de deterioro, las cuentas por cobrarnos no es la única cuenta que se podría ver afectada. Vamos a tener, por ejemplo, también un deterioro en los inventarios. Yo creo que el tema de la valoración del inventario en época de crisis va a ser un tema fundamental. Hay muchas compañías que al no poder distribuir sus productos, seguramente van a experimentar deterioros importantes en cuanto al precio del inventario que tenían registrado en libros. Y por otro lado, yo digo, me pongo a pensar en aquellas compañías constructoras, en aquellas compañías que prestan servicios a gran escala, que tenían contratados infraestructuras para prestar sus servicios, tenían alquilado activos, tenían hecho inversiones importantes de la noche a la mañana, esos proyectos se preparan y yo cago con toda esa gente. Entonces yo creo que un tema importante, sobre todo para el negocio de la construcción o los prestadores de grandes servicios, va a ser el hacer una buena estimación de pérdidas onerosas. Yo creo que muchos, en muchos contratos, muchas empresas van a perder mucho dinero. Antonio, algo que comentábamos con un grupo de contadores y auditores, y es que evidentemente el tema de hoy, realizar la contabilidad en el 2020 y la auditoría, requiere de mayor esfuerzo porque tus estructuras incluso internas, financieras, contables, han cambiado en las compañías, salida de personal, lo que tú acabas de decir, enfrentarse a esta nueva realidad. Y estos contadores y estos auditores me decían, Cristina, hoy, en este ejercicio fiscal 2020, el control interno de las organizaciones tiene que ser mucho más fuerte, y tiene que haber mucho más acción, mucho más trabajo, porque hoy tienes, como tú decías, y creo que se va empatando, tienes que hacer muchas más pruebas reales, objetivas, técnicas, que lo venías haciendo, y obviamente de manera profesional lo venías haciendo, en una época que no teníamos la pandemia del COVID-19. Sí, sin duda yo creo que las empresas, con sus áreas financieras, con sus áreas contables, van a tener que reinventarse. Yo creo que hoy el contador juega un papel fundamental en época de crisis. El contador tendrá que entrar a hacer un verdadero diagnóstico de cuál es la situación financiera del negocio, y para poder determinar justamente, poder hacer lo que se conoce como una racionalización de los procesos, y poder ver en dónde podéramos optimizar, y de qué manera podríamos maximizar el truco de caja que la compañía maneja. Yo creo que hay alternativas importantes, o sea, las compañías no se pueden parar. Yo creo que hoy es el momento de ir a una verdadera era de digitalización, de robotización de las operaciones, para poder ser más proactivos, poder llegar de mejor manera a nuestros clientes. Hoy es cuando debemos hablar con clientes, debemos hablar con proveedores, debemos estar mucho más en contacto con ellos, debemos explicarles la nueva forma de hacer negocios. Hoy yo digo ya el tema de la digitalización, el tema del video chat, yo creo que ya vino para quedarse, no creo que sea esto algo que se va a terminar hoy, yo creo que esto es algo que va a continuar en el futuro, es una nueva forma también de aprender conocimientos, es una forma nueva de trabajar, y yo creo que la digitalización viene a ser parte de esa racionalización de procesos que todas las compañías van a tener que hacer, y nos tenemos que de alguna manera adaptar como empresas y como contadores a las nuevas formas de trabajo, porque de alguna manera también tenemos que proteger el talento humano. Algo que también yo conversaba incluso con gente internacional en un seminario de emprendedores que tuve la semana pasada, y decía tuvimos que acelerar procesos que estaban puestos para hacerlos fin de año, a mediados de año, y tomar decisiones de una manera más rápida que antes. Hoy lo que tú hablas de realizar operaciones de comercio electrónico, el tener que afrontar incluso la capacitación, la educación a través de la tecnología, y tener que tomar esto con responsabilidad, y tú acabas de decir algo muy interesante, esto vino, y creo que son las cosas positivas de la pandemia, sabemos que la pandemia no trae cosas positivas, pero las cosas positivas es de que le enseña al emprendedor, al empresario, al contador, a ir buscando, a ir encontrando todas esas habilidades, todas esas destrezas, todas esas nuevas formas de negociar, de hacer su trabajo mucho más técnico, y mucho más productivo, y hoy por hoy tenemos el tema incluso del teletrabajo. En tu experiencia, como presidente del Colegio Contratos Públicos de Pichín, y del Ecuador, el tener que hoy decirles a los contadores que su trabajo tiene que ser mucho más técnico, y observando todos los marcos regulatorios, para que reflejen en sus estados financieros, la realidad objetiva de lo que nos está pasando, ¿qué implica? ¿Qué implica para el contador el enfrentarse a esta nueva realidad del COVID-19? Bueno, sin duda, yo creo que el contador hoy más que nunca debe estar enterado primero de los cambios normativos, que se puedan dar en diferentes aspectos, como es, por ejemplo, por ejemplo, seguridad social, trabajo, impuestos, oportunidades, o sea, yo, la primera cosa que debe hacer el contador es estar enterado, y en ese sentido, por ejemplo, como gremio profesional, hemos establecido, yo digo, somos tal vez del gremio que más webinars, y charlas informativas ha hecho, porque entendemos la importancia que tiene la información, entonces el contador primero tiene que estar enterado, tiene que saber los cambios, y la otra es que debe buscar una oportunidad en esos cambios, es por eso que no nos cansaremos de seguir haciendo y seguir informando para que el contador esté al tanto, y desde luego, el segundo aspecto que es fundamental es que el contador ya tiene que ser técnico, el contador tiene que estar capacitado, el contador tiene que tener conciencia y saber lo que está haciendo, o sea, es una responsabilidad fundamental el solo aceptar trabajos para los cuales yo estoy apto, entonces si queremos estar aptos para un trabajo de mayor nivel, entonces debemos entrar en un proceso de capacitación permanente, y en ese sentido también como gremio estamos trabajando para que los contadores adquieran el conocimiento que necesitan para evitar riesgos para sus empresas. Y lo que tú dices, lo que tú dices es real, esta época del COVID-19 también nos ha dado la oportunidad no solo a los contadores sino a nivel también general de capacitarse en casa de una manera más segura, de ir reconociendo esas dificultades, pero también las habilidades que uno va generando y que va encontrando sobre todo cuando tenemos estas situaciones adversas. Estamos clarísimos que se ha generado un marco regulatorio importantísimo, la ley orgánica de apoyo humanitario, que va creando primero esa seguridad jurídica de actuar de actuar en un tema de pandemia, va creando esa relación entre trabajador y empresario, creando estas alternativas laborales, además que va también y alguna manera comentando de que se pueda dar sostenibilidad para la persona común dentro de la crisis de la pandemia, también algunos incentivos tributarios, y es obligación pues de los contadores conocer lo que tú dices, todas estas leyes, todos estos decretos, todas estas resoluciones, todos estos acuerdos, y ahí es donde es una responsabilidad tan importante de este profesional integral de que pueda ser un soporte, un asesor fundamental dentro de las economías. ¿Cómo debemos nosotros como contadores crear esta seguridad para nuestras empresas? si sabemos que en términos generales también puede estar afectado la contabilidad del negocio en marcha. Quiero que abrimos un poquito qué es lo que hoy las normativas nos piden y qué debemos revelar en nuestros estados financieros, sobre todo el tema de negocio en marcha. Y esta palabra que hemos escuchado muchísimo de soy o no soy hoy o mañana un negocio en marcha. Sí, sin duda como contadores, como profesionales que trabajamos en el área financiera, una vez realizado nuestro diagnóstico y una vez entendido cuáles son las dificultades, cuáles son los puntos que debemos atacar, cuál es el problema que está presentando la compañía en las diferentes unidades de negocio, en las diferentes áreas operativas, entonces el contador conjuntamente con la gerencia de la empresa, conjuntamente con el encargado del área financiera deben elaborar un plan de negocio, deben elaborar un plan de continuidad. Para que este plan nos permita no solo sobrevivir a la crisis, sino que este plan de continuidad de negocio nos permita aprovechar la crisis. Yo digo, hoy yo veo compañías que se han reinventado, antes solo atendían en sus locales, hoy han creado apps, han creado canales de distribución para llegar con sus productos a la puerta de tu casa. Bueno, eso es algo que no veíamos normalmente en el Ecuador, pero que sí era muy común en economías un poco más desarrolladas. Pero hoy yo veo que nos hemos reinventado en ese sentido. Entonces, este plan de negocio lo que debe hacer es justamente establecer parámetros que nos permitan sobrevivir la crisis y buscar oportunidades. Entre algunas de las cosas que debemos hacer o incorporar dentro de este plan es, por ejemplo, avianzar relaciones con clientes y proveedores. Hoy es cuando debemos estar más cerca de los clientes, hoy es cuando debemos empezar a renegociar con nuestros proveedores. Excelente. Lo que debemos hacer en el negocio es justamente, por ejemplo, acelerar cobros. Si yo tengo que hablar con mis clientes para que ellos se sientan bien atendidos, de tal manera que me permitan también de alguna manera acelerar cobros para mejorar la liquidez de la entidad. Nos toca mirar, por ejemplo, hacer un análisis de pagos y mirar aquellos pagos que no son esenciales. Yo creo que, por ejemplo, definitivamente los centros educativos están ahorrando costos. Sí, porque si estamos en una capacitación en teletrabajo, pero ellos están gastando, no están gastando en energía, no están gastando en agua, no están gastando en mantenimientos. Entonces, miren, hay ciertos pagos que no son esenciales que se podrían de pronto aplazar. Renegociar con los proveedores es fundamental, ¿sí? Yo digo, hacer un análisis para recortar y reducir aquellos gastos o inversiones que no son esenciales. Claro, yo tenía un plan de inversiones y de la noche a la mañana digo, ok, esto no es esencial, esto no es esencial, pero también debo buscar aquellas inversiones que sí las podría hacer en este momento porque hoy presentan una oportunidad muy importante. Entonces, no dudaría y lo haría. Yo creo que una de las cosas que deben hacer hoy todas las empresas es mirar si tienen impuestos para recuperar. Por ejemplo, un aspecto fundamental hoy en día para mejorar la liquidez de la empresa es que si tengo impuestos para recuperar, debería empezar ya en este momento procesos para recuperar los impuestos. suspender el pago de dividendos y yo creo que hoy no es el momento para pagar dividendos definitivamente. Buscar alternativas de financiamiento que sean un poquito más flexibles. O sea, hacer un verdadero análisis del presupuesto y hacer un verdadero análisis de cómo está rotando mi capital de trabajo y desde luego llevar un estricto control, yo digo, de la caja. Yo digo, cada paguito que hagamos tiene que estar, yo digo, justificado. y siempre en todo lo que hagamos, o sea, pensar, yo digo, entre todos debemos pensar dentro de la organización cómo alimentarnos de mejor manera y buscar la manera de generar mayor liquidez y por qué no buscar una alternativa a la crisis para poder crecer en ella. Acabas de darnos algunas estrategias de lo que se debe hacer y que va de la mano el trabajo conjunto entre el empresario, entre el contador y también el conocimiento de los marcos regulatorios de las leyes vigentes que se pueden utilizar. Hoy por hoy es inadmisible que nosotros, los contadores, los empresarios, no analicemos todas las leyes que nos beneficien. Yo siempre digo, hay que cumplir, hay que cumplir la norma y ese es el mejor beneficio que te evite glosas, que te evite riesgos, que te evite juicios, pero también hay que aprovechar los beneficios que los diferentes marcos regulatorios tienen para nosotros y que hoy por hoy cada dólar, cada flujo de caja tiene que ser mejor administrado. Es una responsabilidad importantísima de los profesionales, de las empresas, del Estado, poder mirar cómo se trabaja en una crisis, una crisis que no solo ha sido sanitaria, sino también financiera. ¿Cómo adaptarse a esta nueva modalidad? Yo escucho mucha gente que el tema del teletrabajo que se le veía solamente con el marco regulatorio anterior como una alternativa para ciertos casos especiales, hoy se está volviendo ya una tendencia, incluso por el bienestar de la salud de nuestros trabajadores. ¿Cómo sientes tú que el teletrabajo ha fortalecido o no a las operaciones de nuestros contadores, a las actividades de nuestros contadores? ¿Cómo le ves el tema del teletrabajo? ¿Cuál es tu experiencia? El teletrabajo tiene sus pros y sus contras. Yo creo que un beneficio del teletrabajo es que vas a estar en tu casa, sabes que estás en la tranquilidad de tu hogar, con tu familia que te rodea, yo creo que es un beneficio fundamental. Otro tema, pero también el teletrabajo produce estrés. Porque yo he visto, he escuchado personas que empiezan con el teletrabajo a las 9 de la mañana y terminan a las 11 de la noche, entonces es como que están trabajando más y eso en cambio ha generado cierto estrés. Pero hay una norma en la que te pide que te desconectes, ¿no? Porque definitivamente lo que tú dices es real, hemos escuchado que el teletrabajo al estar en tu casa como que la jornada se te va de largo y también hay que prever, eso es lo que trae también nuestra normativa actual, la que se aprobó, el que te desconectes de este teletrabajo. Pero ¿tú crees que las personas han rendido mejor con el teletrabajo que de una forma presencial? Mira, yo creo que es una modalidad nueva a la que primero vamos a tener que adaptarnos, vamos a tener que acostumbrarnos y vamos a tener que buscarle la mayor eficiencia posible. Para nosotros hablar del teletrabajo es algo nuevo, pero no así, por ejemplo, en Suecia, en Noruega, Finlandia, en los países nórdicos en general, el teletrabajo es algo normal y no de hoy sino de hace varios años. Entonces, claro, hoy vamos a tener que buscarle la manera si no queremos contagiarnos, si queremos realizar una actividad normal, vamos a tener que planificar de esta manera y de alguna forma vamos a tener que decir, ok, la mitad del personal trabaja en tal día, la otra mitad trabaja a través de su casa, a través de esta herramienta que es muy útil y vamos a tener que buscarle de esta manera una salida a esta crisis que ha generado definitivamente este COVID-19 y esta pandemia. No nos queda otra. Esto, que vino para quedarse para siempre ya. Así es y la verdad es que cuando uno conversa con empresarios, con colegas contadores, abogados, esta es una modalidad que tenemos que aprender a vivir mientras no se tenga la vacuna, no se tenga una cura efectiva, tenemos que adaptarnos a estas nuevas condiciones de teletrabajo, la jornada reducida, todo este tema laboral que de alguna manera también flexibiliza esta relación entre partidos y trabajador. ¿Qué oportunidades crees que los contadores tenemos que sacar en el tema laboral cuando estamos en una etapa como la que estamos viviendo ahora? Porque mucha gente dice, mira, Cristina, esta etapa del COVID-19 me ha permitido a mí dictar cursos a nivel nacional que antes no lo podía hacer porque tenía que físicamente generar mi propio negocio de contabilidad, de consultorías. ¿Cuáles son las fortalezas que deberíamos como profesional contable encontrar en la pandemia y cuáles son las debilidades que deberíamos de alguna manera controlar o eliminar esto de la pandemia del COVID-19? Sin duda, yo creo que la principal fortaleza que tiene el contador es justamente el conocimiento que tiene de la normativa legal, de la normativa financiera, de la normativa contable. Yo creo que hoy los contadores, insisto, somos esenciales, somos fundamentales para poder superar la crisis. Lo que debemos hacer los contadores tal vez es vender un poquito más lo que hacemos, ¿sí? Ser más proactivos, interactuar más con la gerencia, con los accionistas, hacerles ver cuáles son las ventajas que trae, por ejemplo, el marco regulativo y mostrarles también cuáles son aquellas desventajas, o sea, qué no podemos hacer. Yo creo que los contadores estamos hoy para cuidar el riesgo financiero de la empresa y también estamos para, de alguna manera, contribuir a que la compañía fluya hacia realizar operaciones de forma más eficiente, con menor riesgo y sobre todo contribuir de alguna manera para hacer un trabajo que nos permita, sin duda, mejorar nuestra situación actual. El gremio contable se va posesionando día a día bajo la estructura de ser un gremio integral, un gremio asesor, un gremio funcional y definitivamente el que ustedes puedan estar bajo una gremiación tan importante como el Colegio de Contados Públicos de Pichincha es una ventaja importante. ¿Qué es lo que nosotros como gremio deberíamos ir generando en nuestros contadores para que se sientan que hoy en la pandemia del COVID-19 no están solos? Bueno, una, yo digo el sentirnos protegidos, yo creo que el gremio nos debe de alguna manera brindar una protección, yo creo que la protección justamente está en que el contador, el asociado, el agremiado logre o cuente con los conocimientos que se requieren para ser realmente útil para la empresa y para el país en general. La segunda, buscar cómo se llama formas también de que no afecten la integridad de los contadores, o sea, apoyar leyes, por ejemplo, que busquen penalización en temas fiscales cuando el contador no tiene nada que ver, yo creo que esa es una manera justamente de buscar protección, ¿sí? el mirar que todos los contadores se integren, ¿sí? de forma activa a la sociedad y que cuenten con todos los, con el gran académico conocimiento para realizar bien su trabajo. O sea, de alguna manera los gremios profesionales tenemos que asegurar eso, defensa profesional, ¿sí? seguridad y por qué no brindar otro tipo también de servicios, por ejemplo, hoy también estamos llegando a nuestros contadores con ayuda psicológica, ¿sí? Para que los contadores que están hoy en una etapa de estrés tan grande, no solo los contadores sino también sus familiares, puedan, por ejemplo, acceder a un psicólogo para que nos pueda ayudar, nos pueda guiar, ¿sí? Y a superar definitivamente esta crisis. Bueno, ¿qué interesante lo que creo que es? de reinventarnos también. Exactamente, qué interesante porque creo que la responsabilidad de este proceso de reinventarnos no solamente va de profesional, sino también de los gremios, de las instituciones y esperando pues de que las, los procesos que hoy se viven sean unos procesos más manejables, más accesibles a todos. Queremos mirar dentro de las organizaciones, dentro de las empresas y a veces topamos el hecho de que hoy la crisis económica, la crisis financiera sí nos está afectando. Yo conozco casos reales en donde lamentablemente muchos negocios han visto más afectados que otros. Y ahí es donde entra el papel fundamental del empresario para trabajar con todos los recursos humanos pertinentes y en donde les exigimos nosotros a nuestros, a nuestros trabajadores y sobre todo al área contable que seamos más óptimos en el control de recursos, más óptimos en el manejo de leyes, más óptimos en el manejo de situaciones que puedan generar riesgos innecesarios. ¿Cómo crees que debería generarse hoy por hoy este nivel de trabajo en equipo entre empresarios, trabajadores, Estado y cómo los gremios profesionales podríamos ayudar a que estas relaciones se den de la mejor manera posible? Sin duda yo creo que todos los actores de la economía tienen una responsabilidad grande. Primero, lo primero que debemos pensar hoy en día que escuchamos tanta cosa en las noticias es tener un comportamiento ético. El contador tiene el código de ética que ha emitido IPAC para la profesión que debería cumplirse a la catabla. Entonces, la primera cosa si queremos cambiar, queremos mejorar es tener un comportamiento ético a nivel de autoridades un comportamiento ético a nivel de empresarios un comportamiento ético a nivel de todos los que trabajan dentro de una entidad. Si existe, por ejemplo, un buen comportamiento ético, existe conciencia por parte de las empresas y de las personas hacer bien las cosas, entonces vamos a tener lo que se conoce como cumplimiento. Y yo creo que un aspecto importante hoy es el cumplimiento normativo. O sea, todas las empresas yo digo deben destinar recursos de alguna manera para buscar un buen cumplimiento de normas, un buen cumplimiento de leyes, un buen cumplimiento de principios a todo nivel. Entonces, claro, si tenemos un buen cumplimiento, entonces nos hemos integrado todos, empresarios, Estado, contadores. Yo creo que el cumplimiento en este punto es muy importante porque el cumplimiento, el cumplimiento nos permite, yo digo, no perder la reputación. y si hay algo que debemos cuidar hoy en día empresarios, debemos cuidar hoy en día contadores, es eso, la reputación. Entonces, el cumplimiento nos permite conservarla y normalmente las personas tienden a hacer negocios con aquellas empresas que cumplen, con aquellas empresas que tienen buena reputación. Lo acabas de decir algo importante, hoy más que nunca tenemos que implementar procesos internos, de control interno, tenemos que tener procesos de cumplimiento, el famoso compliance, que abarque todas las áreas, el cumplimiento legal, el cumplimiento tributario, el cumplimiento financiero, el cumplimiento laboral, de tal manera que a menor riesgo, mayores oportunidades de crecimiento y a la vez también poder tener un plan y una planificación de cómo mejorar nuestra situación financiera en este momento de crisis, sobre todo generando una expectativa real de un mañana. Como yo siempre digo, las crisis son pasajeras, siempre hay un nuevo amanecer, siempre hay una expectativa de que el día de hoy sea mejor que se genere un plan real, un plan de trabajo y eso es muy importante. Señores, de nuestra parte siempre es importante, fundamental, tener la presencia de entrevistados que nos ayuden a comprender nuestro marco regulatorio. Quisiera, Antonio, que por favor mandes un mensaje a todas las personas, al gremio contable, a que se motiva y se siga motivando a seguir adelante, a seguir siendo esa herramienta, ese asesor interno que necesitan las organizaciones, que se sigan capacitando. Por favor, un mensaje en este momento tan importante de nuestro país y del mundo entero. Sí, bueno, que la crisis está cerca de terminarse, yo creo que ya la cura para este virus está cerca y lo que debemos hoy más que nunca es meter el hombro, apoyar, a superar esta situación que estamos viviendo actualmente y una de esas formas es justamente estando capacitados, adquiriendo el conocimiento que hoy necesitamos. Les invito a los contadores y al público en general a que se capacite, que es la única manera yo digo de marcar diferencia hoy en día. Si conocemos lo que hacemos entonces creo que nos va a ir bien. Muchas gracias. Gracias Antonio, motivantes tus palabras, yo quiero invitarles a todas las personas que nos sigan viendo, vamos a generar una serie ya de debates en nuestro programa sobre cómo es la mejor manera de aplicar nuestros marcos regulatorios vigentes en los diferentes ámbitos, tributario, laboral, financiero y siempre es importante que todas las personas que nos siguen a través de este prestigioso canal y en redes sociales tengan la visión fresca de especialistas que nos ayudarán a comprender lo que estamos viviendo hoy y lo que podríamos hacer mañana. De mi parte, como siempre, agradecerles su presencia y nos volveremos a ver en una edición más de Tributación de hoy. Gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Tributación de hoy un programa destinado para los ciudadanos en su entorno fiscal para el Ecuador con la conducción de la doctora Cristina Trujillo Tributación de hoy CC por Antarctica Films Argentina